No sé de poesía, de filosofía Solo sé que en tu vida yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer para no quererte Las ganas que yo tengo Cómo hacer para no quererte Tú, tú, nadie, como tú, tú, nadie No sé cómo hacer para no quererte No sé de poesía Y tu filosofía Yo solo sé que es tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer para no perderte La alma es que yo tengo Cómo hacer para no perderte Tú no sé Disfruto de nadie como tú Tú no hay un sustituto 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 Gracias por ver el video.